Estamos con Mayra. Hola Mayra, ¿cómo estás? Buen día, chicos. Gracias por la invitación. Qué linda. Y además es compañera nuestra, Mayra. Está trabajando en Brava, pero se hizo muy famosa. Yo creo que te deben haber llovido los mensajes. Sí. ¿O no? Cuando empezamos la relación, sí, por todos lados. Sí. Y de todo tipo, supongo. Sí. Hasta el día de hoy hay de todo tipo. Y la cantidad de triejas que debe haber en Mendoza, lo que pasa es que no son tan populares, a lo mejor, digo, tan populares en términos de lo que se generó alrededor de esta noticia, con Mayra y con otras dos personas. ¿Quiénes son Mayra? Eliana y Nazareno. Eliana y Nazareno. Vivan los tres juntos y tienen una trieja. Nosotros tenemos... Una pareja de tres. Una pareja de... No, es que no es una pareja, porque ya es como... Claro, claro. Si es trieja, hay alguien que es una trieja. Una relación de tres, exactamente. No está negado Rodolfo Gravín a esa posibilidad, entonces. A mí me resulta complicado, digo, la convivencia es difícil entre dos. Sí, imagínate entre tres. Entre ellas me da que se sacan los ojos, pero la que tiene que hablar es ella, ¿no? Pero Mayra dice que generaron un plan, un plan que se cumple a rajatabla o más o menos. Hay veces que por ahí cuando uno no tiene ganas, dice, bueno, ¿me ayudás? ¿Me das una mano con esto? Y ahí el otro se fija si cede o no, pero sí, tenemos una hoja que está pegada en la heladera, entonces ahí cada uno tiene su tarea en casa. Por ejemplo, Eli se encarga más que nada de la cocina, porque yo soy un desastre en la cocina, le quemo todo. Es más, la única vez que cociné, le rompieron a mis papás. Imagínate, a ese nivel, NASA se encarga de lavar la ropa y yo, por ejemplo, me encargo de planchar, planchar, hacer la cama. El baño, por ejemplo, lo dividimos. Bien, claro, porque no es la tarea más agradable. Claro, entonces se va como, bueno, esto no dividimos. Se me ocurre, por ejemplo, cuando hay una discusión entre dos. En una pareja normal vos discutís, palabra tuya contra palabra mía, llegás a un acuerdo o no. Pero acá vos podés involucrar a otra. O no, o capaz que no la involucrás. Que además puede estar de tu lado o de la otra persona. Chicos, se arma. Sí, ese tema es súper interesante, Wal, porque es más fácil resolver, para mí, más fácil resolver las discusiones o los distintos puntos de vista. Porque, ¿qué pasa? O sea, siempre si hay una discusión o un punto de vista distinto entre dos, primero se habla entre esas dos personas y si no se lleva un acuerdo, ponemos un mediador que sería la tercera persona y ahí decimos, bueno, vos qué pensás o qué harías en este caso. Claro. Entonces ahí ya, si son dos contra uno, bueno, el otro tiene que ceder porque evidentemente es el que está errado. Sí, sí, claro. La tienen clarísima. Y no hay complot de sexo, digamos, dos mujeres contra un hombre, no hay complot allí. Depende del tema. A veces sí, a veces sí. Sí, sí, a veces sí. ¿Y cómo se conocieron? Ellos trabajaban en un call center. Ellos ya eran pareja. Sí, ellos eran pareja, nos llegaban al año, ocho meses, así que estaban juntos y yo empecé a trabajar en el call center que trabajaba mi prima ahí. Ajá. Entonces, bueno, yo quería empezar a trabajar porque no hacía nada. Digo, bueno, es momento de hacer algo. Ajá. Le digo, ¿no están buscando gente? Sí, me dice, andate el viernes. Me dijo la Eli que fueras el viernes y te hacen la entrevista. Bueno, voy el viernes, no estaban ellos dos, así que me entrevistó otro de los chicos. Y el día sábado voy y estaban los dos, y bueno, hermosos. Sí. ¿De entrada? ¿Surgió el amor así de una a primera vista? Era, primero que nada, físico, porque yo no los conocía. O sea, físicamente son dos personas muy atractivas. Y ¿sabés lo que me llamó la atención? La pareja que ellos tenían entre ellos. O sea, el respeto que se tenían entre ellos dos, cómo se trataban. Digo, ¿dónde existe una pareja tan amorosa? Yo quiero ser parte. Claro, yo quiero, a ver, experimentar. Y bueno, primero empecé a salir con NASA porque era lo que generalmente se hacía, a salir con un hombre. Por ahí era más grande que yo. Entonces era como un montón de tabúes. Pero pensaste a salir con él, pero estaba con ella. Claro. ¿Y vos sabías? Él estaba al tanto. Ah, él estaba. O sea, eran una pareja abierta ellos. Claramente. No, nunca antes habían tenido una relación de tres. Está bien, pero tenían una, pero no. Yo creo que hay que hacer una diferencia acá entre tener una trieja y, por otro lado, tener una relación abierta. Ellos en ese momento tenían una relación abierta en el sentido de que cualquiera de los dos podía, si le pintaba, salir con otra persona con el consentimiento de tu pareja. ¿Tampoco? No, no, eran ellos dos. Ah, ¿y cómo entraste a la pareja? Empecé a salir con NASA. NASA le plantea a Eli que sentía cosas por mí. Sí. Entonces se lo cuenta ella. Entonces ella desde un principio siempre estuvo al tanto. Ajá. Y bueno, primero como trabajábamos juntos hacíamos salidas de trabajo, digamos. Nos juntábamos cuando salíamos de trabajar, nos íbamos a un lugar, almorzábamos, pasábamos más que nada los días sábados, que trabajábamos mediodía. Y bueno, después nos dejamos de juntar con el ámbito laboral y nos empezamos a juntar más nosotros tres. Claro. Y bueno, ahí empezó la relación, salíamos a bailar, ellos me invitaban a su casa. Y así empezamos. Como naturalmente, digamos. Claro. Entonces yo por ahí me juntaba solas con NASA después y decía, bueno, pero... Falta de bien. Necesito contarle esto a la Eli también, porque es como que ya sabe la parte de la historia, entonces también necesito de ella. Y bueno, ahí me empecé a dar cuenta que me había enamorado de Eli, que también la extrañaba a ella, que también era mi confidenta. Claro. Y bueno, se lo planteé a NASA y empezamos a salir los tres. Al principio era todo medio un caos, porque como ninguno de los tres había tenido una relación de tres antes, era como todo nuevo para los tres. Entonces, por ahí era muy... Ah, cuando nos juntábamos, veíamos una serie justo que recién estaban hablando de Netflix. De series, sí. Sí. Yumi Hair se llama, tú, yo y ella. Y esa serie nos ayudó un montón para entender lo que nos estaba pasando, porque realmente habían cosas de la serie, perdón, que eran lo que nos pasaba en el día a día. Entonces nos ayudó un montón también para entenderlo. Claro. Está bueno el tema de la organización familiar, de, bueno, vos te encargas de esto, yo me encargo de lo otro. Y de esa forma quizás uno puede resolver cosas que las parejas más convencionales tenemos. ¿Se da esto en Mendoza, que en realidad a lo mejor hay un montón de triejas, no sé si vos conoces, pero no son tan conocidas? Tenemos un Instagram, que bueno, por ahí fue donde nos hicimos el Instagram y explotó todo, que ahí nos empezaron a llamar de un montón de lugares. Y un montón de gente que nos sigue, se comunicó con nosotros para decir que habían vivido algo similar, pero que no se habían animado a llevarlo adelante por todos los prejuicios de la sociedad, el que irá, la familia. Ahora quiero que me cuentes esto, porque cuando explota la noticia, a lo mejor lo que pasó fue que recibieron mensajes de apoyo, como esto que estás diciendo, pero seguramente de tractores también. Sí, un montón. Pero bueno, yo creo que también es un tema que al no hablarlo es algo desconocido y que esto está buenísimo, que incluso los chicos me dijeron agradecer a los chicos por el espacio y por hablar de estas cosas que hace dos años no nos hablaba. Claro. Ahora, pero viste que todo este tema explotó por Florencia Peña. Sí. ¿No? Y es más viejo que el mundo. Tal cual. Es que lo que pasa es que... Hasta el hombre de las cavernas, digo, ya venía con cuestiones de... No me alcanza una, quiero dos. Los famosos sultanes. Exacto. Sí, sí. Pero... Y por ahí mucha gente también piensa de que NASA está con dos mujeres. En realidad no, porque Eli y yo también estamos juntas. O sea, no es el hombre que tiene dos mujeres al lado. Somos los tres. Son tres. Entonces, bueno, también un montón de prejuicios por ese lado. Y se proyectan a futuro, por ejemplo, no sé, ¿querrían tener hijos o algo por el estilo? Bueno, justamente, perdón, el disparador es este caso que mencionábamos recién de Buenos Aires. ¿Querés mencionar? ¿Querés contarle un poquito? Claro, que la justicia de familia justamente consideró que los datos filiatorios de un niño se podían inscribir con tres personas. Creo que eran dos mujeres y un hombre. No, dos hombres y una mujer. Dos hombres y una mujer en el caso de Buenos Aires, lo cual es algo totalmente inédito a nivel judicial. Y empieza a abrir un camino. Y sientan por imprudencia, claro. Totalmente. Sí, la semana pasada salió el fallo ese. Sí, la verdad que nosotros nos pusimos súper contentos porque ya habíamos hablado de la posibilidad de ser padres los tres juntos, que habíamos dicho de quedarnos las dos embarazadas al mismo tiempo, pero bueno, es un poco complejo. Pero sí nos habíamos averiguado con abogados para ver cómo haríamos en el caso de anotar al niño y poder ser los tres padres y poder criarlo los tres juntos. Y nos habían comentado que existía la posibilidad, así que cuando salió el fallo la semana pasada, la verdad que es un avance. De alguna forma se allana el camino. Tal cual, sí. Y está buenísimo porque, a ver, como yo siempre digo, está muy bueno criar a los niños con amor. No importa cómo, pero siempre y cuando sea con amor, la criatura va a crecer bien. No, eso sin duda. Es difícil controlar a los haters, ¿no? La gente que empieza a bardear. Pero creo que es más difícil controlar los afectos cercanos, ¿no? La familia. Y creo que para algún integrante de la familia quizás no haya sido fácil. ¿Te importó eso? Mira, el que más me costó fue a mi papá, que es una persona súper cercana y yo hasta el momento, o sea, cuando conocí a los chicos, yo todavía vivía con mis papás. Entonces fue muy complicado el tema de contarle, que estaba con un hombre que era más grande que yo y que también estaba con una mujer. Bueno, al principio le costó hacerlo parte de sí, claro. Pero que igual yo lo entendía en su momento y me lo tomé con calma porque digo, bueno, también es un tema que es complejo. No, y además después la explosión mediática. Tal cual. Porque una cosa es, claro, aceptarlo en la intimidad y decir, bueno, esto pasa y a lo mejor va a seguir pasando cada vez más o ha pasado siempre, pero no se conoce. Pero de ahí a la explosión mediática, ahí quizás puede haber como un límite que debe ser difícil de aceptar. Es disruptivo. Sí, tal cual. Bueno, igual, o sea, cuando yo le contesto a mi papá, que el resto de la familia se lo tomó bastante bien. Los que mejores se lo tomaron fueron mis abuelos. Yo digo, mis abuelos, les voy a contar un montón de entenderlo. No, fueron los primeros. Viste que uno subestima a la gente grande. Sí. La tienen clarísima. Es más, yo a mis abuelos ni siquiera les había contado y ya me preguntaban por los chicos. Como para que tenés una idea. Y me preguntaban, ¿y él y Nasa? Y yo todavía ni siquiera se los había contado. Pero era como que ya lo sabían, era obvio. Ya de alguna forma habían aceptado, naturalizado la idea. Claro, sí. Y mi papá, cuando se dio cuenta de que no era un capricho mío y de que no era algo pasajero, estuvo, cuando le conté, estuvo tres días en shock, sin hablarme. Era como, bueno, a ver, decime algo, no sé. Y al cuarto día nos invitó a los tres a cenar. Y ahí ya está, hasta el día de hoy. Lo estaba procesando. ¿Entendían que era una relación de tres, digamos, cerrada? Porque no es que sea una relación abierta, no son swingers ni nada. Son tres, una trieja, justamente. ¿Entendían eso o tú tenías que explicarlo? Sí, fue medio complejo, pero lo entendieron. Y al día de hoy también ya lo tienen asimilado. Me imagino que lo que les debe pasar un montón es gente que no los toma en serio, ¿no? Como, bueno, esto va a pasar, esto es pasatista, esto en realidad quieren fama, se están divirtiendo, lo que sea. Claro, sí. ¿Les pasa eso que se los toman como muy a la ligera o es como, esto va a pasar? La verdad, no le damos mucha bolilla a los comentarios porque también yo tengo la teoría de que cuando uno juzga es porque es problema de uno y no del otro. O sea, todas las personas, claro, todas las personas que... O sea, hay gente que tiene ganas y no se anima. Es que incluso pasa, pero bueno, es un tabú también. Sí, claro. Cuesta romper con esos esquemas. Bueno, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 2613-444444 para opinar sobre este tema y sobre lo que quieran porque hasta las 10 de la mañana hacemos nuestro Hola Mendoza Extra. ¿A qué te dedicas? Bueno, ya lo contábamos hace un ratito, Mayra, pero contanos un poco de vos. Bueno, yo tengo 24 años actualmente, estoy estudiando comunicación social, trabajo en Brava, como mencionábamos, y también con los chicos tenemos proyectos en común, somos comerciantes y bueno, está ese proyecto a tres. Esa beta, claro. Y en el call center ya no siguen trabajando. No, en el call center no. Está bueno porque es más fácil mantener la casa entre tres. Sí, tal cual. La que se encarga de la administración igual es Eli. Es como la más correcta, tiene una agenda donde tiene todo anotado, perfecto, cuando lo va haciendo lo tacha con resaltador. Entonces es como, bueno, dale, hacelo vos porque los otros dos son un desastre. Se me ocurre que no lo han hablado porque uno no piensa en esas cosas, pero no sé, se pelean con uno. Sí. ¿Cómo sería? ¿Quedan dos? ¿Se termina la trieja? No sé. Siempre dijimos, sí lo hemos hablado, porque al principio de la relación hubo muchas idas y vueltas que no sabíamos cómo iba a terminar, de que si alguno no se sentía cómodo o ya no quería estar más en la relación, era el que iba a tener que ceder e irse de la casa y los otros dos lo iban a apoyar, claro. Sí, porque al ser la administradora en este caso Eli, la otra persona como que se quedaba ahí media descolgada, entonces las otras dos personas ayudarían a la persona que quizás ya no está conforme. Qué difícil. No ha pasado, pero está hablado. Bueno, es difícil porque si en una relación de dos personas alguien se le va el amor, queda una persona dañada, digamos, dolida. Ahora se va una, acá quedan dos personas dolidas. ¿No? Sí. Es complejo. Y en caso de que pase, ¿vos te ves en una relación de dos, ponele, o ellos se ven en una relación de dos, o buscar en un tercero? Porque ellos están acostumbrados a tres. Mirá, de mi parte, es muy complejo entablar una relación de tres. Y yo, o sea, si vos me preguntabas hace cinco años si yo hubiese estado en una relación de tres, te hubiese dicho que no. Así que hoy en día no sabría lo que iba a pasar. Pero no me veo en otra relación de tres que no se va con él y con NASA hoy en día. Claro. Bueno, el tiempo... Se dio por las personas. Claro. El tiempo dirá. Bueno, nunca me hubiese imaginado estar con una mujer, entonces tampoco es muy loco. Claro, claro, tal cual. Es raro. Hay quienes piensan, cuando piensan en el amor y en las relaciones, en una pareja mucho más convencional, en una pareja de dos y no en una trieja. Y cuesta muchísimo salir de eso que es cultural, además, que nos han enseñado desde siempre. Siempre lo hablamos con el Tano, porque el Tano, además, intenta ir en contra de esas imposiciones culturales y de lo adquirido, básicamente. Romper el molde y empezar a pensar distinto es lo que choca contra el común de la gente, contra lo que pueden llegar a pensar absolutamente todos. Pero bueno, se da y pasa mucho más de lo que muchos creen. ¡Gracias!